A continuación le damos paso a Alexis Stragman, quien ha realizado un informe sobre Empresas Juniors, integrada por estudiantes universitarios. Bienvenidos a una nueva columna de Piénsalo. En esta oportunidad nos encontramos dentro del predio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y vinimos a conversar con integrantes de Atlas, una empresa junior conformada por estudiantes de ingeniería pionera a nivel de Córdoba y de la región. Para ello dialogamos con su responsable de marketing y estudiante de ingeniería biomédica, Franco García, y con uno de sus profesores guías, el ingeniero Miguel Malamud. Que lo disfruten. ¿Qué es Atlas? ¿Qué es esta empresa junior de estudiantes de ingeniería? Bueno, justamente Atlas es lo que se conoce mundialmente como una empresa junior. Estamos constituidos legalmente como una asociación civil sin fines de lucro, pero tenemos una estructura empresarial. La novedad de esta empresa junior es que está dirigida íntegramente por estudiantes de ingeniería de esta Facultad de Ciencias Exactas y a su vez también conformamos un equipo interdisciplinario porque tenemos otros pasantes que son de carreras de otras facultades. Justamente estamos aquí con el profesor, el ingeniero Miguel Malamud, quien es uno de los guías, de los tutores de esta empresa y quería consultarle cuál es la experiencia que usted puede contar respecto a las bondades de dedicarse a aprender y a hacer este tipo de trayectos profesionales que hacen que los alumnos, digamos, tomen contacto con la realidad que van a vivir. Bueno, yo creo que realmente la experiencia que uno pueda hacer en medio del transcurso de su formación profesional aporta muchísimo luego a la práctica. Yo creo que una de las cosas en las cuales nosotros hacemos hincapié a los alumnos es que tienen que acercarse un poco a la realidad de las empresas, de la vida cotidiana para saber cómo va a ser su desarrollo profesional después. La Facultad lo forma muy bien en la parte teórica, le da todas las herramientas para que puedan desarrollarse, pero el contacto con una empresa real que enfrenta reales problemáticas les da una visión mucho más completa y yo creo que es fundamental la experiencia previa. ¿De qué manera ustedes, digamos, acceden a los distintos trabajos que ejecutan? Sí, justamente la idea es actuar como un nexo entre la universidad y la sociedad para poder acercar ese conocimiento a empresas pequeñas por ahí que no pueden acceder o no saben cómo llegar. Entonces lo que hacemos es tener un sistema ahora que estamos trabajando de micro consultorias gratuitas. Entonces vamos mucho a eventos, a expos y a partir de eso buscamos tarjetas de otras empresas, de emprendedores y hacemos una reunión. Nos juntamos con ellos, vemos las necesidades que tiene esta empresa o este emprendedor y en base a eso le hacemos una propuesta y si lo aceptan la desarrollamos después. Recomiendo a otras facultades, a otros estudiantes, vivir esta iniciativa y poner las manos a la obra, crear su empresa junior y bueno, la sociedad que sepa que existen este tipo de empresas y que pueden consultarnos o buscarnos para cualquier necesidad que tengan. Excelente, muchas gracias. Gracias. Gracias.